Bien amigos, seguimos adelante, vamos a enviarles un tema movidito en el audio Chávez Records y en la filmación Homero Films. ¡Puro Diamantes Musical Pariente! ¡Puro Diamantes Musical! ¡Que te va el saludo hasta el bonito Tano de México! ¡Hasta mi bonito Tano de México! ¡Toluca! ¡Ocuira! ¡Alba el saludo! ¡Puro Diamantes Musical! ¡Puro Diamantes Musical! ¡Puro Diamantes Musical! ¡Para que lo goces sonido mirad! ¡Que esto es todo lo que amate! ¡Y de hecho le bonito esta batería es Copa Julio! ¡Y se va el saludo a toda mi gente de Guantepec! ¡A mi gente bonita de Guantepec! ¡Y también hay que dar saludos compadre! ¡Puro Diamantes Musical! 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 Y pa' toda mi gente de mixto Pateles, zapateles, bonitos Un buen saludo a Rubén Carabillo ¡Es puro tierra caliente, hija! ¡No me la suelte, no me la suelte! ¡Sigue bailando! Saludcita, saludcita a todos los que nos están acompañando La cervecita a todos aquí, saludcita ¡Aquí de Cholet! Y vamos, chica ¡Y arriba a todos el estado de Moreno! ¡Ahí va! ¡Aquí de Cholet! Y estos son diamantes, bucita y chiquita Y suena la bolita esta batería a la Copa Julián Hernández Y suena la tumba a la Copa Julián Y suena la tumba a la Copa Julián Hernández ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!